Vallejos Reyes El auto al piso con su cadenón Estos giles no le meten No tienen bares moviendo el roquete Me ofrecien mis contratos pero la teca no viene No copian las coreografías de los delincuentes Si solo tienen balas cuando nos damos el frente Ratatá A mi no me matan soy el matatán Y tu huachapaja con el plakatá Rakatá Y la tengo cuatro como un animal de sacata Con ese culo pico le doy trap trap Trata ese culo Rapapapang Taka 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 más duro Me voy a tapen y las paquetas los duros Rapapapang Taka 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 más duro Y si se ponen cuando yo le doy el paquete Quete Mo Vete Vete Su Vete 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 Que llego mi mamá Me llego a tu huachá y no tengo un sope No alcanzas pa la pilcha y de chantapinta topper De profesional, artista, burro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia, este returrón Mándale mecha que en la mecha voy El auto al piso con su caderón Más conocido como el jefe del perreo También termeneo Dale temblequeo Que te asunto tonto cuando yo te veo Un novio te feo Si me falo pero si tiro lo quiebro Porque somos negros sin botines en el botreo Esa nalga tiembla la, tiembla la, tiembla la, tiembla la Y ahora que lo choque, 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 choque Y ahora que lo choque, 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 choque Esa nalga tiembla la, tiembla la, tiembla la Esa nalga tiembla la, tiembla la, tiembla la, tiembla la Y ahora que lo choque, 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 choque Y ahora que lo choque, 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 choque Calepi, Masi, Baby Es que nos fuimos de la galaxia Este es un tourreo mítico, ya tú sabes Alan Gómez Alan Gómez